Si, 10 centavos le da a Chepe 10 centavos por que? miren gente yo le estoy preguntando la mejor propuesta de Dani creo que Herson a Herson tiene ese caso si Chepe a Herson 10 centavos por que se lo vante en la lengua en la puntita de la lengua así ve? yo le doy una cora no que ni ta pero primero demuestran que usted si puede pues vaya que lo ponga a donde Chepe? en la puntita de la chiche yo me lo pongo que dijo? voy a lo ver? no pero si la camisa no es que no puedo enseñar la chiche ahí en frente de toda la gente no oye no así no vivo oye ahí está de la mera pero si lo voy a poner yo no es tu diablo, pero me voy a poner una cobija y después me voy a trabajar una hermosa que no si gran viva eh viva lampara va bueno gente entonces bienvenidos a un nuevo video no más cámara ay pero se encuentre bien espero que estén bien bienvenidos a otro día mas como le va anda Maribel anda Raquel se pone acá volado lo bonito que te es que le dan ganas de saltar a la magia y esa mochila también pues la es su vos que te vea la Raquel que le va no porque se me robó una de madera entonces le traje esto yo ah mira que desgraciada mire Raquelita ve los videos de Raquel mire Raquel Gerson le huevió el banquito suyo mire y lo peor de todo es que no le gusta que nadie se lo toque ayer la ganita algo te digo que te lo volvió un rato ay picaraje en el en vivo lo estaba viendo no lo viste en el vivo no no se te lo volvió 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 ahorita que ya me descubrieron como que nadie lo volvió pues no voy a ver pero no era suyo pues a ver a que hora joven vivo en la tarde se senta ganó ayer otra vez no se estas en dos de plata vos 60 centavos pero si sientes algo si por eso si nadie me lo regala yo me acuerdo que una vez dos cuadras ayer le estoy dando 10 centavos paña si lo aguanta 60 segundos 60 centavos ya le dije que si se lo ponen la puntita de la chicha ustedes pues lo hago yo que me lo puse y ya me lo puse que quiere que hay que lo aguante a doble a centavos como es a donde en la punta de la lengua no que el dije lo puse pero en la lengua no en la lengua no que me lo puse a 10 dólares al minuto no a 100 centavos no en la punta de la lengua no se aguanta aquí no digamos en la lengua la piel es más acento que hay hierro vamos pa fuera vamos sabes que no se puede que no se puede este insum insum bueno gente entonces ahorita vamos rumbo donde la chicha que se hizo la chicha pues si no me adivina el número que estoy pensando ahorita le doy un cacerolazo que vivo este que queda limpiando anda barriendo no de veras y como no le va a adivinar ustedes dos vamos a empezar nosotros vamos a empezar nosotros pero pueden seguir ustedes así como se deben ustedes vamos a empezar nosotros casi no es obvio para decir y yo le puedo decir alguno de ustedes no me adivina el número no me adivina yo que estoy haciendo cuando recibí a los grandes chumbas con la pobre a mi si me quieren dar y dar es elson el que le di kenny si no me adivina lo que estoy pensando pero porque usted se deja por eso ellos hacen quita ese animal quita ese animal solo le dice guapa no la guapa no es que yo si la quiero guapa yo la veo como mi hermanita va a pasar que son mis muestras de cariño que no lo hago no lo hago porque como le voy a pegar sería incapaz que ni darle un cacerolazo pero con que intenciones lo dijiste con solo que lo digas ya lo hiciste con cual caseroa donde hacemos los huevitos estrellados ay ay ajaj ay yo creo que no duelen siempre ay 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 y ay 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 porque youtube está bien delicado con cosas así de violencia ah vamos nada dijola oye no es menor de edad o si te vas a sonar oye si te doy duro No, ya se puede entonces un poco más de entretenimiento con la Kenny porque ella es mayor de edad. Sí, pues ella es mayor de edad ya. ¿Te lo aguanta de allá? Sí. ¿Por qué quieren ir a ver si aguanta de la terraza o dicen? No, pues si es mayor de edad, si ustedes tiran después me tiro yo. Pero si se tiran. ¿De qué? ¿De dónde, Kenny? De la terraza ya encuentra. ¿Y quién la está tirando? No, ya que la Claudia la está tirando de la terraza. A ver quién se levanta, le digo. Sí, a ver quién queda vivo. Pero oiga, ¿a quién le está diciendo y quién la quiere ir a tirar es la Claudia? Yo le dije que yo la voy a tirar. ¿Quién dijo? Ya me puse el tubo ahí. ¿Escuchó bien qué es lo que yo le dije? Bueno, yo tengo tiempo de no ir allá al volador ese andrés todas las tardes, me iba. ¿Para qué? Hacerle compañía a la Kenny con Canecha, decía a la Kenny que iba. No, ya no lo voy a ir. Eh, voy a caminarlo, a ver. ¿Verdad que un día hasta ya me ejercito, a ver si te ejercito cachodito y todo. No, pero como dos minutos me estuve ahí porque a mí me daba pena. Sí, es que ya eso, como te dijo la Wendy, ya eso ya dijo este... ¿Cómo le dijiste vos, Wendy? Cuando Gerson iba detrás, cuando iba Canecha con la Kenny para el parque. ¿Cómo le decía por Gerson? Cuando Gerson veía que iban ellos, ah, iba Gerson detrás de ellos. ¿Que iban al parque? No, no recuerdo como le decías, pero le decías... ¿Patercio o Flavo o algo así? No, no recuerdo. ¿Patercio? Este... ¿Calzón mentido? Calzón mentido. No, no recuerdo. ¿Qué es lo que hace de mañana? Eh, actualícenme. ¿De qué están hablando? Es que estamos hablando de que... Yo les dije que ya tengo tiempo de no ir allá a la torre en 4K, porque ya te iba todos los días. Ajá. Entonces, a veces me iba a vigiar estos guapos, le digo yo. Entonces, ¿cómo le dijo? ¿Él? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No me acuerdo. Me, que me imagino yo, porque él no puede ver otras palabras para él. Porque yo creo que la gente hubiera querido que Gerson me estuviera viendo como me vacaba con el novio. No, pero fíjate que no pasa, porque yo a veces vayo así de rojo, estaba viendo. ¡Bien! 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 Yo no quiero aprender, dije yo. No, pero no estaban ahí haciendo yo, porque... ¿Por qué están haciendo eso? No, pero fíjense que... No, pero fíjense que... Nosotros cuando íbamos platicamos. No, y fíjense que si hubiera sido así, yo siento que así como hay cámaras por todos lados, ya hubiera vivido esos rumores. Ajá. Yo hubiera visto esos rumores. Porque nosotros somos iguales. Por ejemplo, cuando están... Cuando están de son allí nomás, cuando yo salgo así y le doy un beso y ya estuvo, Y allí nomás... Ajá. Y nada, que vamos a estar allí. Así. Y vos con Chepe cuando comenzaban así, eran así como penosos o... O eran apasionados. O sea, en pocas palabras dice Gerdo, si era así como... Como usted dice que es la Kenny, era así que le gustaba pasar así o cómo. Fíjense que... Ustedes dos sí se estaban en la hamaca juntos. Vaya. Pero... Pero, digamos... No, así como dice... Uno se iba, pero... Pero, o sea... No se sabe qué pasaba. Si salían juntos, no se sabe qué pasaba. Si salían cuando andan de novios así es... Ajá. No chucha, es lo mismo. Es lo mismo lo que yo le digo. Cuando andan de novios, todo es amor... Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Pero estas ya están juntos ya que ya no se quiere ni voltear a ver. Como ya están aburridos ya. Ya se pierde la... 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 Ya se pierde la encanto, rambiguito. Porque me gusta sacar espinillas y ella... Y me pongo a chingar en la cara. Es lo que es más... A ver yo cuando le mire de allí otra cosa de andar así encima a ver... No, pero fíjese que a usted ya le quita un poquito eso. Porque usted también era así también. Como la teta. Porque usted... No sé cómo decirle... Usted se encaramaba así. Encaramaba en la moto. En la moto y él se le ponía así. No me ponía así. Pero me lo voy a enseñar cómo me sentaba. Para que diga de verdad mire. Yo me sentaba así. Ajá. Y él se le encaramaba en esto de aquí. No. Así no. Así no. No, no, no. Así, sí. Así, sí. Así. Así. No. Pero ya ha subido encima de mí. No. Dese un besito. No. No. No, 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 no. Vamos a verlo si fue en Zambis, eh.